Música Pasajeros, es momento de hablar de libros aquí en Medio Pasaje y hoy en Sincopia te traemos varias recomendaciones literarias con personajes con poderes extraordinarios Iniciamos con Tiempo de Cenizas Este libro inicia la saga Extraterrestres en el que en el futuro de la Tierra en el año 5000 todos tienen poderes y la Tierra está dominada por extraterrestres Un poder revolucionario y malvado surge de las tinieblas y nuestra protagonista, Arela, tendrá que elegir entre luchar o morir Seguimos con Soy el número 4 Estos son personajes que se ven como nosotros Lucen como nosotros y viven entre nosotros pero no son como nosotros ya que tienen poderes extraordinarios Ellos querían desarrollarse y aumentar sus poderes pero las personas empiezan a cazarlos ahora tienen que vivir escondidos Finalizamos con La Sombra del Zorro Yumeko, nuestra protagonista, ha sido criada por monjes y entrenada para ocultar su naturaleza mitad humana y mitad zorro pero el lugar donde ella ha crecido ha sido arrasado y devastado ahora ella tendrá que huir y será perseguida por ocultar un pergamino que esconde un gran secreto Y si eres amante de los cuentos nosotros estuvimos hablando con una escritora que a sus 80 años está lanzando su primera recopilación de cuentos Los cuentos de Mariví y nos estuvo diciendo todo acerca de este, su primer libro Y ahora pasajeros nos encontramos con la señora Mariví Santolaria escritora del libro Los cuentos de Mariví Hola, cuéntame, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también cuéntame un poco acerca de este libro ¿Cómo es que nacen las ideas para escribir este libro de cuentos? Mira, fíjate que estos cuentos han sido inspirados y dedicados a mis nietos En general han nacido de alguna anécdota vivida con ellos o también una frase, por ejemplo, que alguno me ha dicho en un momento hay un cuento aquí que es la marcha de los dientes, por ejemplo Nació a raíz de que mi nieta me dijo ¿Sabes cuál es mi más grande deseo? Corsera, pues me dice que se me caiga un diente Ay, qué deseo tan extraño Entonces el cuento salió que te voy a escribir un cuento Y la he puesto en un parque y esos dientes que se le escapan todos por ahí comienzan a caminar, a caminar Entonces ese es un cuento en la marcha de los dientes Como ves, cada uno ha tenido un arranque así, algo parecido Otra, pues han sido vivencias que, como te digo, que han visto una llave en la casa y le digo, esta es la llave del tesoro ¿Y tu abuela tienes tesoro? Le digo, sí lo tengo, claro Y entonces esa ilusión de querer encontrar el tesoro y todo esto Pues fue la raíz de otro cuento, ¿no? Y un cuento que fue muy bonito porque llegaron a descubrir un tesoro que no imaginaban ¿Cuál era el tesoro de la abuela? Que no lo vamos a descubrir acá Porque tienen que leer Tienen que leer el libro Cuénteme, ¿cuáles son sus próximos proyectos? Me decía que este no es el único libro que quiere escribir Claro, hay una segunda parte de estos cuentos de Mayud O sea, va a salir próximamente un segundo tomo de cuentos Pero detrás van a salir las memorias de inmediato Y van a salir el resto de cuentos que tengo Que es un montón Cuentos que son para ti, para mí, para cualquiera Aunque no sean niños ¿Podría darle algunas palabras a todos esos abuelitos que están en casa Que quizás no comparten tanto con sus nietos? Bueno, yo les diría a todos esos abuelos, abuelas Que con tantos años vividos tienen muchas cosas que contar Y que no desperdicien su tiempo Que se pongan a escribir ahora mismo Porque los nietos van a estar felices Y no solamente los nietos Todos los que estén alrededor van a disfrutarlo igualmente Así que adelante porque todavía hay tiempo Mientras uno está vivo ¿Podría invitar a todo el público de Meme Pasaje Que se anime a leer su libro, a venir aquí a la Feria Ramía? Yo he dicho que aunque este cuento ha sido inspirado en mis nietos Es para cualquier niño Para cualquier adulto Porque yo creo que los adultos también se van a divertir leyéndolos Y contándolos sobre todo a los niños que tengan fecha Ya saben pasajeros, no existe una edad para empezar a escribir Y para disfrutar de una buena historia Así que ya saben, recuerden siempre que la lectura nos da años Pero ese no es el único libro protagonizado por abuelitos y sus nietos Por eso estuvimos hablando con Jorge Slava Que nos habló un poco más acerca de sus dos últimos libros Y ahora pasajeros nos encontramos aquí con Jorge Slava Escritor de varios libros Esta vez nos viene a presentar El monstruo de arriba Y El laboratorio del abuelo Hola Jorge, ¿cómo estás? Encantado, muy bien, muchas gracias Cuéntanos un poco acerca de estos dos libros Que estás presentando aquí en la FIB Gracias a los amigos de Panamericana Estoy presentando en ediciones muy hermosas Primero el monstruo de arriba Que es un abuelo que se dedica a la escritura Que es un hecho raro para la familia Y que trabaja en un altillo Y que todo el trabajo que hace resulta bastante misterioso para los nietos Entonces están entregados con lo que hace el abuelo Con este sonido de la máquina de escribir antigua Y el abuelo que está acostumbrado a jugarle a unas triquiñuelas Lo tiene seducido con sus pequeños embrujos Y le juega una pasada Y termina con un final abierto De suspenso En realidad es una historia De intriga y suspenso Y que dio origen El monstruo de arriba Al segundo libro que presento Que es el laboratorio del abuelo Que es este lugar misterioso Que hay en muchas casas antiguas Esos cuartitos que están debajo de la escalera Y que cada vez que encienden alumnos, niños Lo único que alcanzan a ver Son los recogedores, los escobillones Que se suele guardar allí Pero el abuelo les ha enseñado A que no tienen que encender la luz Sino mantener la luz apagada A usar mucho los ojos Y ver a lo lejos ese laberinto de túneles Que conducen al laboratorio Donde él hace todos sus endemoniados Los experimentos que los tiene también hechizados Dos libros que nos invitan O invitan a todos los nietos en general A pasar más tiempo con sus abuelos A disfrutarlos también Son dos de más libros que van a venir Espero Donde pretendo, como ya soy abuelo Reivindicar la figura del abuelo Reincorporarlo a las familias de hoy Porque son muchas veces presencias Que van desdibujándose en las familias de hoy Quiero reivindicar la figura del abuelo y la abuela Y claro, es una manera de Sugerirles a las familias Y a los nietos Que se acerquen a la vejez de los abuelos Que es donde nos acerca la infancia La vejez y la infancia A pesar de la brecha que los separa Terminan hermanándose Porque son dos periodos de travesura De irreverencia De aparente experiencia Que creen de los niños Y que tienen los adultos Pero que revueltos Terminan haciendo juego y medio ¿Podrías invitar a todo el público de Medio Pasaje Que se anima a leer estos dos geniales cuentos? Bueno, todos los pasajeros de taxi De micros, de van Que van por las calles Bellas criaturas de la vereda y del asfalto Los invito a leer Los libros de este papapa Endemoniado Que es el abuelo El monstruo de arriba Y el laboratorio del abuelo Que estoy seguro No sé si seguro Porque puede sonar un poco inmodesto Pero tengo toda la intención De no desilusionar a nadie Muchas gracias Ya saben pasajeros Anímense a leer estas dos grandes historias El monstruo de arriba Y el laboratorio del abuelo Y recuerden siempre Que la lectura Nos da alas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!